Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial, de la consigna del partido. La guerra es la paz. Emmanuel Goldstein. Teoría y práctica del colectivismo oligárquico. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. En el capítulo 52, Don Quixote desafía al hijo del banquero y vasallo del duque a un duelo en defensa de la hija de Doña Rodríguez. Entonces llegan dos cartas de Teresa Panza, una para la duquesa y otra para su marido. El centro de todo esto es el conflicto entre los códigos de conducta pasados de moda del feudalismo y la movilidad social creciente del mundo moderno. El narrador nos informa de que Cide Amete informa de que Don Quixote está harto de su existencia cortesana y anhela marchar hacia Zaragoza, donde planea ganar el arnés que en las tales fiestas se conquista. Esto hace referencia a los juegos caballerescos que florecieron bajo Alfonso V, el magnánimo, cuyo imperio incluyó Aragón, Barcelona, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Cerdeña y Córcega. Resulta difícil separar la nostalgia por el reino de Alfonso V del estado de los duques en el Ebro y el gobierno de Sancho en la insula barataria. También, Cervantes sugiere aquí que la fantasía caballeresca de Don Quixote es más de naturaleza aragonesa que castellana. Justo cuando Don Quixote va a dejar a los duques, Doña Rodríguez entra en el vestíbulo del palacio con su hija. El narrador nos cuenta que Rodríguez está actuando por su cuenta y que no es otro truco más de los nobles y sus empleados. Rodríguez habla en pabla. Eso es según el antiguo dialecto caballeresco al que se refiere Don Quixote. Ella le pide a Don Quixote que obligue al duque a casar a su vasallo con su hija. Porque pensar que el duque, mi señor, me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo. ¿Sabías que? El imperio de Alfonso V, el magnánimo, llegó hasta Grecia a través del reino de Sicilia. Heredó el ducado de Atenas en 1381. Cuando el duque acepta el duelo, usa un lenguaje jurídico y contractual. Rodríguez y su hija coinciden en que todas sus reclamaciones en contra del duque serán resueltas por Don Quixote. Pongan el derecho de su justicia en manos del señor Don Quixote. El duelo formal o repto propuesto por Don Quixote encarna la transición social del feudalismo al temprano mundo burgués moderno que hemos estado delineando. Obras como Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro o Le Cid de Cornell marcan también la domesticación de la nobleza en las cortes de los tempranos autócratas modernos. En estos trabajos, el derecho aristocrático a solventar diferencias mediante duelos tiene una aparición final antes de ceder el paso al funcionalismo burocrático del estado moderno. Vemos algo similar en este capítulo. Es una reelaboración de la sumisión de Don Fernando a las demandas de Dorotea en la primera parte, aunque en un nivel social inferior. Por un lado, Don Quixote formula su desafío en nobles términos virgilianos. El principal asunto de mi profesión es perdonar a los humildes y castigar a los soberbios. Y el duque promete proporcionar campo seguro guardando igualmente su justicia a cada uno, como están obligados a guardarla todos aquellos príncipes que dan campo franco a los que se combaten en los términos de sus señoríos. Misión Quixotesca. ¿Qué derecho social perdieron los nobles de la Europa Occidental hacia finales del periodo moderno temprano? Por otro lado, Don Quixote admite cómicamente que la solicitud de Rodríguez en lo relacionado a su hija es patética. Le hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados. Es más, Don Quixote rompe en realidad las leyes de la caballería. Técnicamente, no está permitido desafiar a un hombre que no es, al menos, tan hidalgo como uno mismo. Por lo que renuncio a mi hidalguía y me allano y ajusto con la llaneza del dañador y me hago igual con él habilitándole para poder combatir conmigo. Entonces, debido a que el joven está ausente, el narrador nos dice que el duque aceptaba el tal desafío en nombre de su vasallo. Así que tenemos una cadena de enfrentamientos sociales. La hija de Rodríguez es de la casta más baja, una trabajadora ilegítima, aunque afirma que tiene sangre cristiana. Don Quixote es de la casta más baja de la nobleza. Y el duque y la duquesa son de la más alta nobleza. Si recordamos la historia de Rodríguez en el capítulo 48, aquí parece que ella está pidiendo justicia para su hija a través de Don Quixote como un medio, a su vez, de vengar la muerte de su marido. La reacción de la duquesa enfatiza este conflicto formal. Ordenó la duquesa que de ahí adelante no las tratasen como a sus criadas, sino como a señoras aventureras que venían a pedir justicia a su casa. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!